Ayer, Pedro Sánchez Castejón, Pedro Sánchez Castejón, ese elemento subversivo, ese señor que según psiquiatras es un auténtico psicópata, fue a las tierras valencianas a reírse de los valencianos. Y por fin, la gente de Paiporta, la gente de Valencia, le dio el recibimiento que se merece un miserable. Después de negarle ayuda, de negarle agua, de negarle a los militares, después de que sus sistemas, tanto la MED como la Confederación Hidrológica, se negaran a dar información fehaciente para dar las alertas, ayer iba como una rata cuartelera a reguardarse detrás del rey para intentar hacerse la foto. Pero el pueblo de Paiporta, el pueblo de Paiporta, el pueblo valenciano, le dio su recibimiento. Y no tuvo, después de esa reacción, el sinvergüenza, no fue capaz ni siquiera de ser comprensivo con lo que está viviendo esta gente, que está viviendo un auténtico drama. El tipo los llamó marginales, que eran, al pueblo valenciano le llamó marginal. No es más, sino ahora sus ratas informáticas, sus ratas informativas, hablan que fue la ultraderecha la que le atacó. Mientras su majestad el rey, ayer se ganó los galones, y su majestad la reina, y fíjense que yo he sido de los que más he criticado a su majestad el rey y a la reina, estuvieron, estuvieron en su sitio, mientras Sánchez los abandonó. Es increíble lo que estamos viviendo en este país. Un gobierno, amigos, un gobierno, un presidente del gobierno, que creía que tenía en sus manos un 11M, para convocar las elecciones en tres meses. Y utilizar esta desgracia, utilizar esta desgracia, para ganar las elecciones como la galgo Zapatero. Utilizando al tonto útil de Mazón, al tonto útil de Bazón, para echar a toda España contra el Partido Popular. Pero ha sido tal su miseria moral, todo esto se le ha ido de tal forma, que el pueblo español está reaccionando en cadena contra su miseria moral. No solo nos mandó al ejército, impidiendo que saliera el ejército, a la policía, recursos, la ayuda internacional, hizo todo lo posible para cocer a Mazón a fuego lento, como si fuera una rana. Con la intención de utilizarlo eso políticamente, para luego, en breve, como todos ya sabían, intentar hacer unas elecciones, ya que tiene que tapar su corrupción, la corrupción de su mujer, de todo su gobierno. Es increíble, amigos. Lo que estamos viviendo en este país, roza la indecencia, la felonía constante. Y lo vuelvo a repetir, Sánchez es culpable, es culpable de delitos de lesa humanidad. El negar la ayuda al pueblo valenciano, el negar la ayuda cuando la gente estaba en un coche ahogándose, o cuando la gente no tenía que beber, es un delito de lesa humanidad contra su pueblo. Y por eso ya han llegado las primeras denuncias. Es increíble. Y mientras tanto, aquí no hay que quitar responsabilidades, porque si es verdad que la MET no avisó a la comunidad valenciana que el ministerio de Teresa Rivera sabía que los cauces habían aumentado un 2.000, un 4.000, un 10.000%, lo sabían 6 horas antes y no dieron ningún tipo de información, ahí le quitamos la responsabilidad al señor Mazón. Pero una vez que se ha producido la catástrofe, señor Mazón, usted está obligado a pedir al sátrapa el estado de emergencia y no colaborar con él y decir que le está ayudando mucho, como hizo, y arrastrarse y decir que va a gestionar, porque usted no tiene capacidad. Los únicos que pueden gestionar esta desgracia es el estado, es el ejército, el ejército que depende de Sánchez. Y salen todos estos sacamantecas de la izquierda. No, que la comunidad autónoma es la que tiene que pedir el estado de emergencia. Mentira, lo dice la Constitución, la ley orgánica del 81. En estados de graves inundaciones, el gobierno puede declarar estado de alarma, lo dice, o es que Sánchez tuvo que pedir permiso a las comunidades autónomas cuando declaró el estado de alarma con el COVID-21. Esto ya es de aurora boreal, amigos. La indecencia constante de este tipo. La indecencia constante. Vamos a ver las siguientes imágenes, donde es un auténtico, un auténtico escambio. Veanlos. Se lo van a comer, ¿eh? Se lo comen. Se lo comen. Se lo comen. Se lo comen. Como no lo protestan, se lo comen. Se lo comen. El pueblo, el pueblo, el pueblo. Los, 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 los privados, la seguridad privada. Que se lo lleven, que lo matan, ¿eh? No, lo matan, lo matan. Te lo digo. Pero, ¿dónde viene este hombre aquí? ¿A hacer qué? Hombre, pues, porque no ha hecho lo que había que hacer. ¿Es bien aquí ahora o qué? Claro. Fuera, fuera. Fuera. Se lo comen. Siempre aquí viene. Fuera. Pues, amigos, luego veremos imágenes. Es verdad que ha salido un vídeo que decía que el coche era diferente que el que habían agredido al coche que luego salió con toda la luna rota. No, el coche no era diferente, era el mismo coche. Lo que sucede es que las escoltas o la gente de Sánchez rompieron las lunas para parecer que la agresión era mayor. En esas están. Mientras la gente se muere. Mientras la gente ha muerto por decenas, por centenas y puede ser por millares. Ellos están en la propaganda, en la supresión y la propaganda, en hacer política, a ver si se conservan el poder de diez años más. Señores, despierten. Estamos gobernados por criminales. Por criminales. Porque una persona que hace omisión de socorro es un presunto criminal. Y es que, amigos, la diferencia, como el gobierno de España reacciona ante el terremoto de Marruecos, como Margarita Robles, seria ella, muy seria, con gaza de sol y muy recta, hemos movilizado inmediatamente al ejército para mandarlo a Marruecos. Y mientras aquí, diciendo, no, 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 es que el ejército no va a cubrir las competencias de la comunidad autónoma. Hay que ser de una miseria sin nombre. Que está muriendo tu gente, Margarita. Que eres una traidora a Dios y a la patria, Margarita. Dimite, Margarita. Eres cómplice de lo que ha pasado hoy. Lo que ha pasado esta semana. Vamos a escucharlo. El ejército tiene una presencia disfasoria. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo. Sus labores, las labores que corresponden a la administración, en este caso la administración valenciana, o en este caso labores de seguridad. O sea, el ejército tiene una presencia que no va a cumplir las... Si es que lo está confesando. Si es que lo está confesando, señores. El ejército no va a ir a salvarle al señor Mazón. No, no, no. Lo vamos a retener para cocerle al señor Mazón, preparar un estado de ánimo como el 11M y convocar elecciones. Si es que lo han dicho, si es que lo confiesan. Y ojo, mire que aquí también hemos criticado al señor Abascal. Pero el discurso de señor Abascal, de 10, de 10 felicidades, señor Abascal, por su discurso a la nación sobre los hechos que están pasando en la comunidad valenciana. Escúchenlo, amigos, porque ninguna palabra, todas las palabras que dicen, las afirmo aquí. Escúchenlo. Quiero, antes de nada, recordar y abrazar a quienes han sufrido el desastre y están sufriendo aún el caos de unas administraciones inútiles ante la desgracia. Muchos españoles hemos pasado de la conmoción de las primeras horas a la incredulidad, a la impotencia, a la rabia y hasta la vergüenza por la incapacidad de quienes deberían haber reaccionado y no lo han hecho. Nos asaltan a todos las mismas preguntas, que se van a convertir en gritos de indignación. ¿Por qué no se desplegó completamente al ejército desde las primeras horas? ¿Por qué el gobierno rechazó la ayuda internacional en el primer momento cuando todavía se podían salvar vidas? ¿Por qué todavía ahora, cuatro días después, se siguen sin tomar las medidas necesarias? ¿Por qué se ha abandonado a millares de españoles a su suerte, conviviendo durante días con cadáveres, sufriendo a bandas de saqueadores como en un país del tercer mundo? ¿Por qué no hay nadie al mando? ¿Qué juego político miserable ha impedido que se dé la respuesta que la magnitud de este desastre exigía? Pues yo creo que ha dado la clave. ¿Qué juego político sucio está utilizando esta miseria de gobierno, esta gente indigna, esta basura, estos chanchos en poza? ¿Qué es esto que jugando con las vidas de los españoles, jugando con el drama de los españoles, en una situación lamentable? Luego veremos el vídeo de Sánchez diciendo las declaraciones. Si quiere ayuda, que me la pidan. Pero, hijo de Satanás, ¿qué es lo que eres? ¿Cómo que si te piden ayuda, que te la pidan? Que tú eres el presidente del gobierno. Que te obliga la Constitución, te obliga la ley orgánica del 81 a declarar el estado de alarma. Mira, estás obligado, son tus prerrogativas. No puedes dejar la gestión de una catástrofe de estas circunstancias a una simple comunidad autónoma. Y todavía de hoy no has declarado el estado de alarma. Y a día de hoy tampoco el señor Mazón ha pedido estado de alarma, no sé qué espera. Porque hay gente que todavía no ha llegado la ayuda, todavía no ha llegado la ayuda. Hay gente que no puede entrar a su casa porque hay muertos en su casa. Vuele a muerto en su casa, amigos. Esto es una desgracia terrible. Y mientras tanto, desde aquí tenemos que dar las gracias a todos esos voluntarios, a todos esos patriotas, a todos esos españoles, porque mientras salen las peores miserias de estos infames políticos, la gente ha ido en masa a ayudar al pueblo valenciano con el cual estamos todos. Y hoy concretamente felicitar a una persona muy cercana de la casa, como nuestro querido Kilian, vicepresidente de la cadena, que ha ido con su camión, con su camión de rallies, a ayudar a todos los valencianos, al igual que también la marca Naturhaus, de la cual aquí es bien querida, como todo el mundo sabe, que ha mandado más de 20.000 cajas de galletas. Así han sido muchísima la gente, la ayuda. Dentro de la oscuridad, la luz. Vamos a ver imágenes, amigos. Y mientras Sánchez tiene retenido prácticamente a la mayoría de ejércitos, solo ha desplegado 4.000 personas. Cuando hay 10.000 en Valencia, pues también miles de agricultores han ido con sus tractores a ayudar a la gente. Y más ayuda que necesita Valencia. Hoy más que nunca, Valencia necesita la ayuda de todos ustedes.